...y Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Es la expresión de nuestra historia forzada como la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nació en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla a la ampara de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestras llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones.